hola qué tal buenas tardes buenas tardes bienvenidas bienvenidos a otro vídeo de yo yo fernández de 308 en twitter otro vídeo linux cero otro vídeo de del mundo arch no de arch linux me encuentro en anarchy ya sabéis que andar aquí es una distribución instalador con base ar pues para tener de una forma sencilla y rápida y humana a nuestro alcance para tener instalado nuestro equipo en la propia arch linux no para los amantes de este esta distribución o este tipo de digamos le digamos de este tipo de desarrollo desarrollo y bueno pues hoy vengo a enseñaros aquí ya podemos cerrar hoy vengo a enseñaros una herramienta una herramienta que se llama pamak seguramente seguramente la conoceréis si te mueves en el mundillo de antergo si te mueves en el mundillo de anarchy arch van y arch linux o manjar o porque porque pamak es de manjar o es un desarrollo de manjar o y que otras distribuciones con base a marcha pues la a luego la han adoptado esta herramienta no y bueno pues esta herramienta ha mejorado considerablemente la forma en que en que en que trabaja no en que trabaja los paquetes con compact más vamos a abrirla aquí vais abajo en el iconito este que un puntito azul que si lo abro pues me está indicando de que hay actualizaciones no aquí tenéis a pamak vamos a ensanchar un poquito pamak ya sabéis la gui la gui la interfaz gráfica para pacman para el gestor de paquetes pacman de los chicos de manjar hay que recordar que este es un desarrollo de los chicos de manjar y bueno pues entonces ahora ahora vamos a ver por ejemplo aquí acerca de y bueno pamak en su última versión 640 yo la tengo desde los repositorios de antergos he agregado el repositorio de antergos a anarchy y la tengo desde el repositorio de antergos que la han actualizado la han corregido porque había un pequeño problemita con la última actualización de pacman 5.1 respecto a que no iniciaba a que no dejaba ir y no dejaba iniciar a pamak bueno si nos vamos a su página web bueno aquí vais la información o pam 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 una interfaz que te cae atrás para el libre 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 y no veo la letra esa pequeñita madre mía esto dice gato y bueno pues entonces si le picamos aquí por ejemplo no pues nos vamos a la propia a la propia agua de hija de su desarrollo y un aviso repositorio está ha sido ha sido archivado y no seguramente se habrán ido a hill up sí sí porque lo que pone aquí arriba microsoft ha creído hija madre mía madre de amor hermoso esto es corramos todos en círculos con los brazos hacia el cielo balbuceando pala palabras extrañas y bueno pues entonces seguramente gracias o como consecuencia de que microsoft ha comprado hija manjaro se sea aquí está efectivamente dice repos en ese ha sido archivado el código nuevo está en gilat punto manjar punto o rg es decir que se ha mudado a gilat muy bien muy bien por manjar pero bueno aquí vemos y hasta hasta hace poco pues que las cosas que han ido agregando no por ejemplo aquí vemos el un commit que dice agregada opción de descargas automáticas que es una opción que quería enseñaros no mayormente y bueno vamos a curiosar un poquito aquí antes microsoft ha adquirido hija leer en su blog a satya nadela el un post de esa oh my god aquí está microsoft magic up en power in the voloport de valor pero bueno que se ve satia que está pelón pelón como yo para que veáis que por hacer hacer pelón no te no te estorba para ser alguien importante en los negocios y bueno estos dos que estamos contando seguramente habrán pillado una buena taja de hija ha dicho esto para mí y bueno aquí tenéis el post donde explica el propio satia que han comprado hija creo que por unos siete mil quinientos millones de dólares norteamericano del norte madre mía y bueno estamos contentos en el rubias cueste de antes y la chica aquí de la derecha se ve que su cuenta corriente ha aumentado considerablemente bueno pues ya sabéis hija es de es de microsoft ahora yo tengo en un repop nada cuatro apuntes cuatro cositas apuntes de texto yo me voy a quedar donde estoy porque era mucha mucha pereza irme a otro sitio bueno quitando esto vamos ya a ver a para más que bueno ahora sí si veis si veis en las actualizaciones en las actualizaciones ahora fijaros aquí por ejemplo a izquierda el botoncito verde con la flechita arriba indica que es una actualización y a donde pone versión fijaros que pone la versión precedente y la versión nueva actualizar no vamos a pillar por ejemplo yo que sé más no más está la versión 4 4 0 19 y se va a actualizar a la 4 4 0 23 la que está abajo es la versión actual y la que está arriba es la que se va a la que se va a actualizar yo no actualizo desde pamac ojo yo siempre desde la terminada porque es más cómodo y más bonito y más friki pero si quieres actualizar yo sé que hay gente que utiliza pamac para para actualizar por bueno y antes de antes de seguir vamos a ver esa nueva opción que dicen que han implementado de las actualizaciones que se descarguen vamos aquí a preferencias nos pedirá nuestra contraseña entramos aquí las preferencias así esto se puede ensanchar un poquito me cuesta me cuesta agarrar las esquinas en xfc no sé por qué manjar o me pasa igual bueno pues aquí en la pestaña general pam pam en la mínima de independencia necesaria yo no lo marcaría que a vosotros porque puede eliminar cosas que no son hasta el propio pacman lo hacen lo hace comprobar estado esto si lo dejó marcado por defecto espacio disponible del disco comprobar actualizaciones no lo no lo suelo dejar marcado pero para el vídeo se lo he dejado es decir que te va a buscar se va a conectar a internet por ti y va a buscarse nuevas actualizaciones para avisarte aquí abajo no y luego una vez que te ha avisado si tú quieres actualizar desde pamac actualizar desde pamac o si quieres abrir tu terminal ya sea en sudo pacman-ssuuu pues ya está eso ya a tu gusto la frecuencia para buscar actualizaciones valor en horas está puesto en seis horas por defecto tú quieres ponerlo cinco minutos una hora 20 horas o 48 horas lo que tú quieras y aquí está automáticamente automática y download y update es decir que se descargue las actualizaciones de manera automática no lo he probado pero simplemente os quiero enseñar que está aquí la opción para marcarla si queréis no y bueno pues es una opción más a tener en cuenta buscando yo pienso que van buscando la comodidad la simplicidad a la hora de instalar las actualizaciones de cara al usuario que no se tenga que molestar ya os digo la gente los perros viejos en esto como nosotros pues nos gusta tirar de terminal y hacerlo a mano no pero bueno si eres tú más cómodo y no te gusta tampoco marearte mucho pues puedes marcar la opción de que se descarguen de manera automática las actualizaciones no y ya lo hace para mac por ti bueno ahora yo tengo desmarcado por defecto porque me gusta desde la terminal tanto instalar paquetes de aur como actualizar el propio y bueno pues la caché tampoco la tengo marcado porque lo hago también desde la terminada es decir pero bueno son opciones que tú puedes marcar si quieres o no pero las dos principales que yo he visto bueno que yo quería mostrar son las de las descargas automáticas de actualizaciones que ya podemos cerrar aquí y la y que bueno y que ahora te marca que el paquetito instalado y el paquetito es decir la versión la versión de del paquete que tienes instalado y la versión la nueva versión de del paquete a actualizar como os he enseñado antes por ejemplo en linux fin tengo el 4 es 16 13 guión 1 se va a actualizar al 4 16 13 guión 2 pues ya que estamos vamos a actualizar desde pamac no ya que estamos no lo he hecho nunca nunca pero bueno siempre hay una primera vez para todo no así que bueno voy a actualizar desde pamac ya lo vemos y luego ya pues ya estaríamos terminando no que ya va siendo hora de hacerse un cafelito le damos aquí aplicar y bueno vamos a dice que el tamaño total de descargas 45 megas con pom 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 y todo esto no puedes decir las dependencias no supongo yo no porque el tamaño de lo demás es mucho más megas que que todo esto hacer sigo pensando que en vez de hacer debería poner aplicar no en vez de hacer pero bueno ahí está ahí los traductores fijaros ya que se está descargando y bueno aquí pone 383 megas aquí abajo lo veis perfectamente no en spotify también se está actualizando madre mía veis aquí abajo aquí abajo bueno yo mi conexión no sé si os dicho ya que tengo fibra óptica pues bueno pues ésta se está bajando los los paquetes a una velocidad endiablada y ya sea y ya sea como se llama ya se ha bajado y bueno aquí si está esto que pone detalles de botoncito le podéis picar y os sale en modo terminal no pues si queréis ir viendo el proceso etcétera etcétera que queréis volver a la interfaz gráfica aquí arriba la arriba a la izquierda le dais nuevamente vuelve no y tenéis la barrita de progreso que ya está instalando esas actualizaciones que se han descargado pues yo creo que bueno que esto es todo por hoy simplemente quería enseñaros para mac la nueva como viene en su última actualización que ahora te marca la sexta sesión de versión anterior más nueva versión actualizar y además tiene la opción de descargar de manera automática las actualizaciones algo pues bueno que para quien guste de tomarlo ahí está y si tú eres de los míos de los que prefieres hacerlo todo por la terminal a la antigua sanza pues puede seguir haciendo las cosas a la antigua sanza esa es la generosidad no que tenemos en linux no esa es la bon bon como se dice la y va a ser bondad bueno bondad se puede decir también una de las bondades no una de las bondades de estar en linux es que tenemos el sistema a nuestro a nuestra disposición pues para personalizarlo y para que trabaje de la forma que nosotros queramos y entendemos un poquito parece que está lloviendo si tenemos un poquito ahí está ya se acaba de actualizar todo y bueno como veis dice que mi sistema está actualizado muchas gracias para mac y pacman y arse y anarchy y linux en general retornamos y ya vemos que no hay no hay nada no hay nada actualizar además si tenemos aquí categorías grupos repositorios paquetes instalados y actualizaciones es decir en la columna de categorías le puedes dar nuevamente actualizaciones se está comprobando y me dice que mi sistema está totalmente actualizado al día al día al día así que nada más con esto vamos a cerrar de aquí y me voy a despedir yo yo fernández yo yo 308 en twitter suscríbete a mi canal si así lo consideras oportuno dale a like si te ha gustado comparte este vídeo por todo el universo mundial mundial y bueno ya sabéis también estoy por samorejo geek puntocom y por mi podcast amorejo que disponible en itunes disponible en explicar bien y box y también tengo otro que se llama audio momentos que subo audios tres o cuatro de la semana cuando cuando puedo y otro que se llama un día cualquiera nada más nos vemos hasta hasta otro rato hasta otro momento buena semana y